Y esta tarde, manifestación en Bilbao en favor de los presos vascos. Mañana se reúne el Comité Federal del PSOE para aprobar la ponencia a marco de su próximo congreso. Se celebrará el primer fin de semana de febrero, aunque más de 200 dirigentes socialistas han firmado ya una petición para que se retrase al mes de junio. Una manifestación silenciosa ha recorrido hoy las calles de Bilbao en favor de los derechos de los presos de ETA. Los convocantes aseguran que es la mayor marcha de la izquierda berchale con esta reivindicación. En Siria habían muerto al menos 17 personas, 7 de ellas en la provincia de Oms, según la oposición. En Zafra, en Badajoz, la Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer de 80 años. Su marido, de 81, está detenido. Es la segunda víctima de violencia machista en este año, según el Ministerio de Sanidad e Igualdad. Tres montañeros han perdido hoy la vida en la montaña. Un hombre de 31 años ha fallecido en el pico Espigüete, en Valencia. Los otros dos, en dos... Cambiamos de asunto porque desde esta misma mañana las rebajas ya están oficialmente en la calle. Por delante, más de dos meses de compras, pero eso sí, a bajo precio. Y para el comercio es la gran oportunidad de remontar tras una campaña de Navidad que aseguran no ha sido buena. Los españoles de media nos gastaremos unos 90 euros. Estos días de Navidad se duplica el trabajo de los servicios de gestión de basuras, solo en Trepa. En Huerta de Rey y en Burgos llevan de fiesta desde ayer por la mañana y esta noche continúan las celebraciones. Es una localidad, 78 millones de euros más rica. Y hoy también hemos conocido que no solo es famosa por el gordo de ayer, también es el lugar con nombres más peculiares y raros de España. Esta semana el liceo se ha rendido a Montserrat Caballé. Un día como hoy, hace 50 años, la diva catalana debutaba en el Coliseo Catalán. Era el año 62 y lo hizo con Arabella, de Strauss. Y este es nuestro particular homenaje a una soprano aún inactiva. De hecho, este año, en 2012, la Caballé tiene previsto varios conciertos y recitales por todo el mundo, e incluso Zarzuela en Madrid, pero eso ya será para el próximo verano. Con ella nos vamos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.